Un lugar que debe ser respetado y mantenido limpio por la salud de los habitantes está vuelto un desastre. Denuncia la comunidad de Juan 23 que varias personas del mismo barrio han arrojado desde plásticos hasta objetos de casa como muebles, televisores dañados y sillas a la quebrada de los granadillos que colinda con el barrio Lator Corona. Da tristeza ver esta situación que se nos está presentando en este afluente, realmente llamar la atención de la unidad técnica ambiental a que nos colabore en una limpieza pero esencialmente la responsabilidad de la comunidad, de los colindantes de esta quebrada para que no le arrojemos mugre ni suciedad al río. Encontramos televisores, Mario, encontramos muebles, encontramos copor, pañales, bolsas de basura, por Dios, eso no tiene ninguna presentación. No todo se lo podemos dejar a la administración, tenemos que poner nuestra parte también pero sí un llamado muy respetuoso a la unidad técnica ambiental para que si podemos coordinar con la Junta de Acción Comunal, tanto de la Torcoroma como de Juan XXIII, pues poder hacer una limpieza, una actividad por el medio ambiente que tanto lo necesita. La situación puede pasar de un problema ambiental a un problema de salud para la comunidad. Lo que preocupa, pues sí, estamos en época de verano, el calor hace levantar estos insectos pero estamos pensando en el invierno, ¿no es cierto? De que realmente arrastre todo ese mugre y tapone y ya tuvimos algunos inconvenientes, una casa a punto de caerse y bueno, le entendemos que al río le caigan cosas de la misma naturaleza como el tema de la guadúa que está en la parte de arriba, pero no entendemos cómo llegan televisores y muebles y cosas del servicio del humano a la quebrada. Se espera conciencia de la comunidad y apoyo de la unidad técnica ambiental para recuperar la quebrada de la suciedad.